¡Hola chicos! Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gisela y hoy les traigo un recontrajoel de Shane. Así que sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Lo primero que sale por acá es una cosa que me pidió una amiga y compañera del trabajo. Me pareció ocupado mostrárselos para que vean porque la verdad que yo nunca me he comprado nada de esto. Y está bueno que veamos acá cómo es la calidad y todo eso. Es una faja. Ella se la compra porque ya tiene una hernia, entonces tiene que trabajar con faja. Está mucho tiempo en pie y eso para que no le duela en nada. Entonces se compró esta que es de este estilo con tirantes. Es como de neopreno. Parece de muy buena calidad, la verdad. Si no recuerdo mal, me costó 9 euros. O sea, nada en comparación con lo que está en otros lados. Esta que así tiene sus tirantitos que son ajustables. Eso es genial. Esta es en talle L. Y después viene con su cremallera. Así para ponértela, obviamente, porque si no es un poco difícil. Y después adentro viene como con un corset. Te recontra, re ajusta. Pero bueno, para ella le viene genial porque ella precisa mismo como un sostén para evitar el dolor, ¿no? Así que le comenté y la compro a ver qué tool. Pero yo creo que le va a ir bien. Creo que le va a funcionar. Así que nada, viene así con su corset. Y después lo cerrás con la cremallera, con el cierre. Y te queda ahí sosteniendo todo. La verdad que, por ser de Jane, es muy bueno. Así que nada, si alguien está pensando por ahí en comprarse alguna faja por el mismo motivo. O también mismo hay gente que compra para perder peso. Tipo sale a caminar y se pone la faja como para que eso ayude y sume. Les debo decir que bastante sorprendida con la calidad de esta faja. A seguir, ya tengo unas pantuflas que me las compré, no sé, hará como un año o más. Y la verdad que ya están pobrecitas para jubilarse. Así que vi que en Jane tenían pantuflas y me fui a por ellas. Tienen unas pantuflas divinas. Hay algunas un poco más caras que otras. Y tenés de todos los tipos, de todos los colores. Y yo me compré estas porque sí, yo soy así. No me voy a andar con un nude. No, me voy con esto. ¿Qué soy el green? Pero me encantaron. Yo me la compré en un 38 o 39. Tiene por dentro, tiene su peludito. Es como un rosita, un lila. Estas deben ser súper calentitas. Usted pones esto y debes tocar el cielo con los pies. Y después viene así todo peludito por acá en verde. Y me gusta el tema de la suela que es como de goma. Viste que las pantuflas algunas vienen como acá con un material así medio como de pelito también. Y eso junta mierda. Así que dije, no, no quiero más de ese estilo de suela. Y me compré esta. Aparte es como, no sé, como gordita. Siento que va a ir re cómoda. Me la tengo que probar después. Porque como les digo, o sea, estoy abriendo acá todo. Estoy viendo todo con ustedes. Abrí la bolsa para ver que haya todo. Miré así por arriba, pero no saqué nada de su bolsa. Estoy viendo ahora en vivo y en directo. Y me las tengo que probar a ver si me quedan. Pero yo creo que me van a ir bien. Y me encantaron. La verdad que este invierno creo que voy a tener mis pies súper calentitos. Lo siguiente que sale por acá es algo que la verdad tenía muchas ganas de comprarme. Aparte son súper baratos. Pero quería ver la calidad de la prenda. En este caso es un buzo. En Portugal se le dice camisola. Es de este estilo así. Es en un color tipo mantequita. Un beige. Dice California West Coast. Es en el talle M. Porque a mí me gustaba así tipo anchitos. No es la típica tela de buzo. De chándal. Es como una tela un poco más... No quiero decir pedorra. Pero sí, un poco más pedorra. ¿Qué carajo es esto? Es poliéster. Claramente. De Jane se basa en el poliéster. Mayormente. Tenemos poco algodón. Pero bueno. Algo en contra. Pero en este caso. También por el precio que yo pagué esto. Creo que lo pagué 7 euros. O sea, gente. Por 7 euros. Esto es espectacular. No me lo quiero probar porque estoy cagadísima de calor. Pero miren lo que es por dentro. O sea, es polarcito. Es bien calentito. Con esto no pasa frío ni de pedo. Y la verdad que me viene bien. Porque yo uso mucho esto en invierno. Tanto por ir al trabajo. Como para ir al gimnasio. Por ejemplo. O cuando estoy en casa. En mi día libre. Y quiero ir al supermercado o algo. Me pongo un buzo. No me andan poniendo pulvercito. Y la madre en coche. No. Buzo. Buzo. Y comodidad. Así que. Espectacular. Después me lo voy a probar. Y voy a ver qué onda. Pero yo creo que me va a ir bien. Un buzo. ¿Qué podés esperar de un buzo? Los buzos quedan así. Sueltitos. Lo siguiente que sale por acá. Esto para mi hija. Esta vez. Le empecé a comprar cositas así como más de invierno. Para ir reparándome. Porque yo soy muy rompebola en invierno. Con mi hija. Y en invierno mi hija parece. No sé. Un esquimal. Y le compré esto. Miren lo que es. La calidad de este gorrito. Te digo más. O sea. No sé cuánto me costó. Me costó baratísimo igual. Es un gorrito bufanda. Vos te lo calzás esto. Calzás la cabecita acá. Y acá queda la carita. O sea. Los ojitos. O puedes sacarle. Y que quede tipo toda la carita al aire. O podés dejárselo por acá. Entonces le tapa la boquita, la nariz. Y no respira. Hay de frío. Está bárbaro. Por dentro es así también tipo polarcito. Esto no pasa frío ni de pedo. Está bueno porque esta parte así no es apretada. Es como sueltita. Entonces le cae acá. Tipo pollito. Le cubre todo. Le cubre todo, todo, todo. Es muy fofa. Tiene acá los ojitos. Sus orejitas. Y acá dice beer. Me encantó. Estoy súper, súper, súper contenta con la compra. Lo que es gorros de invierno. Todo eso para grande no he comprado. Seguramente en algún pedido me haga con algunos gorritos y eso. Porque a mí me va a gustar usar gorritos en invierno. Pero para chicos. Yo ya he comprado ahí. Espectacular. Si quieren comprar cositas así de invierno. Accesorios de invierno. Son gorritos, bufanditas, todo eso. Hay de todos los colores. De todos los tamaños. Y son muy, muy, muy buena calidad. Yo ya he comprado y se los súper recomiendo. De ropa creo que no hay más nada. Vamos a pasar a lo que es accesorios y cositas. Así como varias y random. En primer lugar. Tengo por acá. Que estoy muy ansiosa por probarlos. Me compré estos tipo iPad. Obviamente que no son de iPhone. Son marca Chirulito. Marca Jane. Pero estaban súper baratos. Estaban como no sé si 6 euros, 7 euros. Y me llamó mucho la atención. Si no recuerdo mal me lo compré en un color lila. Bueno, igualmente acá tiene como este colorcito. Debe ser lila. Pero ahora vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo a ver qué onda. Porque yo lo compré hace poco a mi marido. Unos en Amazon. Que tampoco son de otra marca. Me salieron como no sé. Como 20 y pico de euros. Están buenos. Mi marido los reusa y van bien. Pero vi estos que estaban 6 euros. Y dije gente si esto funciona bien. Y se escucha bien. Y duran bastante tiempo. Es una reganga. Viene así. Parece memo de esos de marca. Lo abrís así y viene todo empacetadito. Todo fofo. Viene con su carregador USB. Ay, no parece el... ¿Cómo que se llamaba esa mierdita? Ese huevito. Yo creo que todo el mundo lo tuvimos. Tenía un bichito adentro. Y vos tenías que alimentarlo. Tenías que darle comer. Limpiarle el coco. Hacerlo dormir. ¿Cómo se llamaba eso? Viene acá con una especie de botoncito. Acá viene con el cosito para cargar. Esto es como imantado. Cuando lo abrís. Se prende la lucecita. Y acá vienen nuestros queridísimos. Ay. Miren lo que son. Parecen un secador de pelo mini. Qué bobo. Y bueno, te los pones así. A ver. ¿Son cómodos? Son cómodos. Está bueno que vengan con carga, ¿no? Porque mayormente estas cositas... En ese preciso momento no puedo probarlos aquí en vivo y en directo. Porque estoy usando el celular para grabar. O sea, no. Yo no tengo que llamar a la gente. Pero ya lo tendré. En algún momento yo tengo fe y esperanza que en algún momento me va a poder comprar mi camarita para grabar. Pero por un momento vamos con el celular y está todo bien. Pero bueno, nada. Después les comentaré qué tal me fue con esto. Esperemos que funcionen. Y si funcionan, les compro uno a cada uno de mis hermanos. A mis papás. Le mando por comienda. No sé. Porque 6 euros, gente. 6 euros. Y que funcione bien. Un espectáculo. Lo siguiente que sale por acá. Que no tiene nada que ver con los audífonos. Una brochita. Porque yo siempre me tengo que comprar una brochita de Shane. Desde que yo probé las brochas de Shane no compré en ningún lado más que no sea en Shane. De verdad. Son espectaculares. Son súper baratas. Son de buena calidad. Funcionan espectacular. Hasta ahora no me ha tocado ninguna que no me haya gustado. Y me compré esta que en teoría es para poner el colorete. Es tal que así. Bueno, su mango es negro. No dice nada. Pero se ve de buena calidad. Y la verdad que la brochita se ve súper fofa. Y también muy buena. Habría que probarla, obviamente. Yo creo que esta brocha no tiene nada que envidiarle a ninguna de otras marcas que puedes comprar. Yo creo que se usa tanto como colorete como para ponernos en los polvos selladores acá en la zona de la ojera. Para poner un poco de iluminador. Esto lo puedes usar es multiuso. Ahí te decía, tipo, para colorete. Pero por el formato que tiene así, yo creo que puedo usarlo para varias cosas. Así que por eso me la compré. La estaremos probando. Seguro en algún videito cuando nos salgamos a algún make-up. Súper barata. Yo las brochas de Jane las súper recomiendo. Hasta ahora no me ha tocado ni una que diga una cagada. Todas espectaculares. Me vienen estas cositas acá. No sé si es de algo de lo que compré yo. No creo que no. No sé. Pero bueno, nada. Después veré de qué carajo es eso. Sale por aquí este artefacto. La verdad yo he tenido de estos. No los he comprado en jean. He comprado en perfumerías. Pero cuando los vi en jean dije, vamos. Creo que me salió, no sé, centavos. Y esto siempre viene bien. Porque seguramente lo conocen. Es un frasquito recargable para poner perfume. Vos acá lo que haces es vos agarrás el perfume. Le sacás esto. Vieron que el perfume hace así. Va a ser tipo chichich. A menos que sea de esos. Pero ya no vienen esos que tenés que poner en la mano. No. Son todos así. Le sacás esa tapita. Y queda el pitutito, ¿no? Vos le sacás esto. La cabecita esta. Y queda el pitutito. Entonces vos acá esto lo clavas ahí. Y haces así. Tipo apretada. Y ahí esto se va cargando, cargando, cargando. Acá veis que tiene esta parte acá. Más viendo hasta dónde va llegando el perfume. Y después, nada. Le volvés a poner la tapita por ahí. Y te queda acá. Entonces, claro. Vos podés tener varios de estos. Hasta le podés poner una etiquetita. Tipo para que saber si tenés varios perfumes. Y entonces vos te pones tu perfume a la mañana cuando salís. Y después tenés para tipo retocar. Y está espectacular. Yo tengo de estos. Me lo compré porque estaba re baratito. Y nada. Yo estos ya lo he probado. Y funcionan. Después tenés otros que son como más difíciles de carregar. Yo me compré una vez uno que era tipo. Tenía como un buraquito acá. Vos tenías que con el perfume echar ahí una cagada. Ese no me gustó. Este es espectacular. Un porta perfumes mini. Lo siguiente que sale por acá es esta hielera. Que se la vi a un montón de gente. Y la verdad que me pareció súper interesante. Estaba re barata. La quiero probar. Para hacer mi fernet con cola. Está aquí así. ¿Y cómo se usa esto? ¿Cómo se usa esto? Creo que... No, debe ser así. Ustedes que dejarlo acá. Y creo que le echas el agua acá, ¿no? Y entra por los buraquitos. Tengo que fijarme en la página. Capaz que en la página dice. Eso se va a descubrir con el tiempo. Pero bueno. Esa es la hielera que todo el mundo tiene. Que es para hacer hielos con formitas de bolitas. Lo siguiente que sale por acá. Es esta máscara de pestañas. Porque me faltaba una máscara de pestañas. Tengo la idea de hacer un videito así tipo. Maquillándome solo con productos de Jane. Y no tenía máscara de pestañas. Y vi esta que también todo el mundo recomienda. Todo el mundo tiene. Es la All in One Volume and Legged Máscara. Máscara, volumen y longwear to the... Bueno. Yo me compré la negra waterproof. No sé si había otra. Pero bueno. Por las dudas le digo que la mía es la negra waterproof. Y es esta de acá. Seguro que la viste en TikTok. En Instagram. En cualquier sitio. Seguro que la viste. Porque este todo el mundo la compró. Todo el mundo la tiene. Es doble máscara. Por un lado tenemos así. Curvito. Así. Es de silicona. Entonces creo que lo que hace es tipo. Te da volumen. Y te las alarga. Te las encurva. Y te las separa. Te hace todo. Así que lo estaremos probando. Voy a hacer ese videito. Ya creo que tengo todo lo que preciso. Así que se viene pronto pronto un video haciendo maquillaje solo con productos de Chiclam. Lo siguiente que sale por acá es este par de aros. Porque si siempre tengo que comprar un par de aros. Y me compré estos que me parecieron una fofura. Y los aritos son tal que así. Con sus perlitas en dorado también los aritos. Me encantan. Esto va con cualquier cosa. Queda bien. Así que por eso me los compré. Para tener ahí. Para usar los tipos. Cuando querés poner algo más chiquitito. Más delicado. Te pones uno de estos. Así que hay que tener de todo un poco. Gente para variar. Después me vino de regalo. Es un tipo monedero. Y tarjetero. Miren lo que es. Es un gatito. Ahí con un fondo así todo de colores. Dice Shane. Acá obviamente es para poner las moneditas. O el billetito. Lo que vos quieras. Y atrás te viene para poner acá tus tarjetas. Viene tipo uno, dos. Para poner tres. Compartimiento de tres. Espectacular. Me encantó esto. Me pareció un regalo útil. Porque esto quién no lo precisa. A mí me viene bárbaro. Poner en las cartelitas esas que son como más angostitas. Más chiquititas. Me viene espectacular. Así que thank you Shane. Por el presente. Te lo agradezco de todo corazón. Y por último. Pero no menos importante. Me he comprado. Sí, sí, sí. Un micrófono. ¿Un micrófono para qué? Para cantar karaoke. No, mentira. Para los videos. Lo probaremos. Obviamente. No lo voy a probar ahora. Porque nada. Tengo que ver cómo carancho funciona esto. Cómo se conecta. Cómo se programa. Pero. ¿Quién te dice que en un próximo video no me veas con el micrófono nuevo? ¿Quién te lo dice? Que lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Porque tengo mucha ansia viva. Porque quiero mejorar mis videos. Yo quiero mejorar para que vos me veas mejor. Para que vos me escuches mejor. Lo estaremos probando. Básicamente te viene. Esto que es para conectarlo en la entrada USB de tu celular. Voy a probar esto que es el micrófonito. Que son esos tipos de solapita. Y después viene su carregador USB. Que viene así en su cajita. Tiene su manualcito, gente. Va a correr todo bien. No se preocupen por mí que voy a estar sana y salva. Y el micrófono también. Así que nada, gente. Este fue el haul de Jane de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Cuéntenme en los comentarios. Porque a mí me gusta que haya una interacción entre nosotros. ¿Han comprado alguna de estas cositas? ¿Si les ha servido? ¿Si les ha funcionado? Si les ha gustado o no les ha gustado. Les ha parecido una cadorcha total. Recomiéndanme cosas también. Para ver, para chusmear, para comprar. ¿Por qué no? Si te gustó el video, dale a like. No te olvides. Suscribite si aún no estás suscripto. Y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y sin más preámbulos. Nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau! Ah, estoy re locutora de informativo. ¡Chau! ¡Hasta! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!